Mira mis manos, mira mis pies, mira mi cuerpo, herido fue. Y por amor a ti, y por amor a mí, te pudió coger la cruz para poder tú vivir. Y por amor a ti, y por amor a mí, te murió en la cruz para poder tú vivir. Hoy un arrabazo, deténtele. Gracias, Espíritu Santo, la gloria. El que te ama, el que me quiere, dejo clavar su pie y su mano. El que te ama y el que me quiere, y sin decir ni una palabra. El que te ama, el que me quiere, dejo clavar su pie y su mano. El que te ama y el que me quiere, quiere llevar a su morada. Y por amor a ti, y por amor a mí, te murió en la cruz para poder tú vivir. Y por amor a mí, y por amor a mí, te murió en la cruz para poder tú vivir. Y por amor a mí, te murió en la cruz para poder tú vivir. Y por amor a mí, y por amor a mí, te murió en la cruz para poder tú vivir. Y por amor a mí, y por amor a mí, te murió en la cruz para poder tú vivir. Y por amor a mí, te murió en la cruz para poder tú vivir. Y por amor a mí, te murió en la cruz para poder tú vivir. Y por amor a mí, y por amor a mí, te murió en la cruz para poder tú vivir. Y por amor a mí, y por amor a mí, te murió en la cruz para poder tú vivir. Y por amor a mí, te murió en la cruz para poder tú vivir.